Buenas tardes, excelentísimo señor Laurentino Cortizo, presidente de la República de Panamá, el señor Héctor Alexander, presidente de la Asamblea de Gobernadores del Banco y de Bid Invest y el ministro de Economía y Finanzas por Panamá, señor Nigel Clark, presidente saliente de la Asamblea de Gobernadores y del Banco y de Bid Invest y gobernador por Jamaica, señoras y señores gobernadores del Banco y Bid Invest, señores jefes de delegación, señoras y señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores directores ejecutivos, miembros de la Alta Administración del Banco y del Bid Invest, invitados especiales, señoras y señores. Estoy muy contento de estar aquí en Panamá para nuestra reunión anual. Es mi primera como presidente del Bid. No nos olvidamos nunca del primero. Gracias, presidente Cortizo y gobernador, ministro Héctor Alexander, y a tantos amigos españameños por hacernos sentir tan bienvenidos. También quiero agradecer al presidente saliente de nuestra Asamblea de Gobernadores, ministro Nigel Clark, por su excelente trabajo durante el último año. Y quiero dar la bienvenida al presidente entrante, mi amigo, el propio ministro Héctor Alexander. Espero trabajar estrictamente con usted. Desde la última reunión del Bid, hace un año, fue virtual, hace un año. Algunos países de América Latina y el Caribe han recuperado los empleos, la producción económica perdidos durante la pandemia. El año pasado, los países de la región crecieron 3.9 por ciento. Eso superó las expectativas. Pero ahora, el crecimiento se está desacelerando y sabemos que las perspectivas futuras se ven afectadas por lo que pasamos, por las crisis superpuestas, desde la pandemia hasta la invasión rusa de Ucrania, la inflación récord que tuvimos en el mundo, la inseguridad alimentaria, la inseguridad alimentaria que estamos hablando, subió y, por supuesto, la crisis climática. Es de vital importancia que hoy pensemos en estos desafíos, que va más allá de los países individualmente, pero hay que pensarlo de una forma regional, pero también global, porque hay problemas globales. Permítanme, primero, hablar de Panamá. Ha sido un ejemplo de cómo podemos superar situaciones difíciles. El desempeño económico de este país, a lo largo del tiempo, ha sido impresionante. Estamos hablando de un promedio de crecimiento de 6 por ciento. Es de los más rápidos de América Latina, sino el más rápido. Panamá ha adoptado un enfoque inteligente y no partidista con la gestión del canal, su infraestructura, su ampliación para recibir buques, buques más grandes, enfocándose en la eficiencia por encima de la política. Estamos hablando de diálogo, de plan de Estado. Pues eso ofrece una lección a todos los países sobre el valor de aplicar consistentemente políticas a largo del tiempo, aun cuando cambia el partido y el poder. Yo, desde la inauguración, he enfatizado la importancia del diálogo en un mundo cada vez más polarizado. Panamá ha realizado el tipo de inversiones de infraestructura pública para acelerar el crecimiento y expandir los servicios, y expandir los servicios públicos y la infraestructura son las prioridades que estamos proponiendo. Y Panamá ha incentivado inversiones en el sector privado, que crea empleos y oportunidades económicas. Las alianzas con el sector privado son fundamentales para tener el impacto del desarrollo que necesitamos. América Latina, no solamente Panamá, tiene increíbles empresarios, innovadores. ¿Y por qué no? Artistas creativos, aquí mismo en Panamá, tiene startups. Les voy a dar dos ejemplos que están cerca aquí del video, Tom Chat. Pero también hay artistas como Rubén Blades y Erika Ender. Y lo de Erika Ender, ¿quién lo ha escuchado? Despacito. Estos éxitos creativos deberían inspirarnos a todos a soñar por una región más próspera en el futuro. De una forma estructural, tenemos un desafío triple. Tenemos que trabajar este desafío que viene de hace décadas y se exacerban más recientemente. Debemos satisfacer mejor las necesidades de los ciudadanos que hoy, con razón, están demandando mejores servicios. Quieren más educación, más salud, un transporte más rápido y más seguro, internet también. ¿Y por qué no? El clima. Esas demandas hoy son aún más difíciles de cumplir, porque los gobiernos tienen recursos limitados. Y América Latina tiene recursos limitados por las restricciones fiscales. Y muchos de los países tienen deuda más alta. Pues bueno, puede decir, pues vamos a crear los recursos, pero para eso hay que crecer. Y eso es lo que la región ha enfrentado, la dificultad de aumentar el crecimiento de la productividad en los últimos años. Este es el principal desafío triple. Más demandas sociales, más restricciones fiscales con alta deuda y el crecimiento que es lento. Este es el desafío que tenemos que nosotros trabajar en cómo aliviar. Yo le dije hoy a la mañana a nuestros gobernadores, hoy los gobiernos deben superar las plagas históricas de la progresa, la desigualdad, aumentando la productividad, acelerando el crecimiento al tiempo que afrontan eventos climáticos más frecuentes, pero con recursos escasos. Pero también terminé mi discurso a la mañana diciendo que nada de esto es fácil. Pero sí tenemos una visión para la región. Cómo enfrentar mejor estos desafíos globales. Parte de esta visión implica cambiar nuestra forma de pensar la región y sus problemas. Implica ver la región no como una víctima de los problemas mundiales, sino como una región que contribuye para su solución. Esto requiere reposicionar la región en un escenario mundial. Pues vas a decir, pero eso no existe. Sí existe. Les voy a dar dos ejemplos. Cambio climático y seguridad alimentaria. Algunos de nuestros países son líderes globales en la transición hacia emisiones neta cero. Pues están en uno de ellos, Panamá. Es uno solo de tres países a nivel global que tiene carbón negativo. Eso es un hecho. Y les voy a dar más hechos. Casi 30 por ciento de la energía de la región proviene de fuentes renovables. Eso es distinto del mundo. Y en América Central, esta cifra es de 80 por ciento. En América Latina, Caribe, 60. Y varios países van a 100 por ciento acá en América Central. Y les quiero decir que cuando los países reducen las emisiones, eso beneficia a la región. Pero también al mundo entero que busca cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de País. Pues bueno, los minerales. América Latina alberga dos tercios del litio mundial. Pues el litio es parte de la revolución de los vehículos eléctricos. Que no pueden existir sin los materiales claves que se producen acá. Así la región podría ser una fuente de energía limpia para el mundo. Debemos aprovechar esta ventaja competitiva y de manera sostenible utilizar estratégicamente nuestros recursos para impulsionar un desarrollo inclusivo. Si invertimos más en la Agenda Verde, en la mitigación del cambio climático, contribuimos no solamente a un bien público local, regional, pero global, que beneficie a todos. Y si lo hacemos, incentivamos a más compañías, el sector privado, internacionales, a venir a la región a invertir, porque buscan demostrar también su credibilidad ambiental a sus consumidores y a sus accionistas. Pues bien, también en seguridad alimentaria tenemos parte de la solución. Nuestra región ya es la principal exportadora de alimentos. Aún así, 60 millones de personas en América Latina y el Caribe pasan hambre. Esto es totalmente inaceptable. Podemos y debemos ayudar a resolver este problema aquí, en nuestra región. Pensando y actuando local y regionalmente, pero también globalmente. Si hacemos las reformas, si nuestra región podría producir ocho veces más alimentos. Suficientes para alimentar, le estaba diciendo hoy a la mañana, a 10 mil millones de personas. En otras palabras, abordar las preocupaciones nuestras de América Latina podría también ayudar a abordar la demanda mundial de alimentos. Nuevamente, la región puede ser una parte importante de la solución global. Tenemos que cambiar y pensar cómo nosotros podemos ser parte de la solución. Y el BID. Pues el BID tiene que aprovechar estas y otras oportunidades. Estaba diciendo a la mañana que necesitamos un BID más efectivo. Un BID que se enfoque en los resultados de forma medible, que mejoren las vidas. Pero también necesitamos para eso priorizar. Estaba hablando con el presidente, le decía que si no priorizas, si no hay prioridades, si hay muchas prioridades, no hay ninguna. Pues bien, estoy definiendo las prioridades, estamos definiendo conjuntamente con los gobernadores del BID. Primero, los temas sociales, la pobreza, la desigualdad en todas las dimensiones, la inseguridad alimentaria, las cuestiones de salud, de educación, son todas interconectadas, si lo piensas bien. Segundo, el clima, pues el cambio climático ya llegó a nuestra región. Piénsalo acá en Panamá, que conocen los huracanes, los eventos climáticos extremos. El BID tiene que trabajar más estrechamente con los gobiernos, con el sector privado, con otros socios para ser más ágil, innovador, para enfrentar los desastres naturales y trabajar la adaptación al cambio climático. Y aquí no estamos hablando no más de América Central o del Caribe, pero varios países de la región tienen eventos y desastres naturales. Tenemos que pensar también, facilitar lo que llamamos de la mitigación del impacto del cambio climático. Y también trabajar por la preservación de la biodiversidad. Y aquí yo vengo de Brasil, yo pienso en la Amazonia, pero la Amazonia no es solamente Brasil. La Amazonia son varios países, son muchos pueblos, muchos negocios que tenemos que trabajar juntos regionalmente. Tercera prioridad, invertir más en infraestructura física y digital sostenible, priorizando la integración regional y movilizando el capital privado. Cuando construyes una infraestructura física y digital, reduces los costos comerciales y puedes agregar miles de millones de dólares a nuestro PIB, cada año teniendo impacto directo en las personas, con más PIB, más recursos, más bienes. Y la infraestructura digital hoy es una puerta de acceso a inúmeras oportunidades, económicas, educativas, porque se educa con el digital, la salud también con el digital, y benefician a millones de personas que hoy pueden estar excluidas del sistema. Entre estas personas hay muchas comunidades indígenas y afrodescendientes. Pues tenemos que pensar en la integración regional. Yo he dicho que el BID, en su mandato, tiene una posición única para ayudar a resolver desafíos regionales. La visión para el BID es una visión que el BID tiene que ser la institución más importante de América Latina, en el sentido de que es la institución que ejerce el liderazgo de la región. El BID tiene que ser el socio preferido de los países de largo plazo, no solamente de corto plazo, él tiene que ser el orgullo de sus funcionarios y principalmente tiene que ser el banco de conocimiento de la región. Si estas son las prioridades correctas y esta es la visión, podemos hacer mucho más. Es importante enfocarnos, no únicamente en la cantidad de dólares o cantidad de recursos y de dinero que aprobamos, lo que realmente importa es lo que estamos hablando antes, el propósito, los resultados concretos que entregamos a los ciudadanos. Esto es central para la visión que tenemos hoy para el BID. Y a medida que nos enfocamos en los resultados, elevaremos la importancia de género, de diversidad, vamos a incluir más gente en nuestro trabajo en el banco. Presidente, yo ya hablé mucho, pero quiero terminar diciendo que estos desafíos que enfrentamos no fueron creados de la noche a la mañana y yo quiero ser sincero, no lo vamos a resolver mañana en un día, pero como Panamá lo ha demostrado, si hay persistencia, si hay paciencia y si hay perseverancia, podemos lograr un progreso impresionante. Gracias nuevamente, presidente Cortizo, por recibirnos con tanta amabilidad. Espero continuar con nuestras conversaciones y salir de esta reunión anual con pasos concretos para construir un mejor BID y como resultado una América Latina y el Caribe más próspera. Muchas gracias. 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 Gracias.